Felicito esta mañana al colega Darío Castillejos. Darío es un caricaturista joven, ganó el premio, gana el Premio Nacional de Periodismo por su trabajo llamado Elecciones Fúnebres, este trabajo que publicaste Darío en el Impercial de Oaxaca, a quien también felicitamos. Darío, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Carmen, y bueno, gracias por el espacio. Oye, y decías, y con toda razón, que honora el premio por sí mismo, pero además que está como Premio Nacional de Periodismo por su trayectoria, el maestro de maestros, Naranjo. Claro, es una referencia para todos nosotros los caricaturistas, es un ícono en la caricatura, una institución, y para nosotros un ejemplo a seguir. ¿Cómo impacta el trazo, el trabajo, el filo, la agudeza de Naranjo en gente como tú, joven? Bueno, para todos, lo repito, es una referencia, y bueno, Naranjo ha sido un crítico puntilloso de las cuestiones del poder, entonces, bueno, ha sido una persona congruente, y en ese sentido, para nosotros es una referencia. Si aspiramos a, nosotros sobre todo, que tratamos de caminar sobre esa línea crítica, no podemos pasar de lado la obra de Naranjo, eso. Que además pisa los terrenos del arte en grande, ¿no? Porque siempre se dice que la caricatura es, lo decía Ríos, la pariente pobre de las artes, pero con Naranjo realmente... La pariente rica de las artes. Sí, claro, claro, claro. Totalmente, un maestro, un maestro querido Naranjo. Oye, Darío Castillejos, déjame brevemente pedirte que nos narres y describas la... el público en el país que está viendo el canal 52B, la fotografía de tu caricatura. Es una caricatura fuerte, yo no sé si aquí quepa la palabra humor, porque no sé, no sé qué... ¿Cómo la definiste? Bueno, es una caricatura que indudablemente hace referencia al clima tan enrarecido de violencia en el que, pues todavía estamos involucrados desafortunadamente. Y bueno, el proceso electoral estuvo realmente... si algo marcó ese proceso electoral fue esta guerra fallida contra la delincuencia organizada, ¿no? Y entonces el cartón trata de reflejar ese ambiente donde, bueno, la gente, pues realmente sintió el temor al asistir a las urnas, ¿no? Y con las cifras que tenemos era difícil no sentirlo, ¿no? Trataré de describir el cartón premiado para la radio de esta manera. En lugar de urna es un ataúd, una fila de personas que va a votar y hay rostros famélicos formados, digamoslo así. Una mujer que con una papeleta va a votar no en la urna, sino en el ataúd. Al lado viene una corona propia de las ceremonias fúnebres y es muy estremecedor ver cómo tú registras precisamente el tema de la violencia con la tarea cívica de votar. Es una mezcla simbólica muy fuerte. Sí, sin duda un cóctel extraño. Un cóctel extraño, tú lo has dicho. Y bueno, pues este cóctel extraño ha impactado mucho al jurado que decide que tú eres el premio nacional de periodismo en caricatura merecido y te felicitamos por ello. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Te veré al ratito, Darío. Claro que sí. En la premiación, Darío Castillejos, felicidades, un saludo al imparcial de Oaxaca y a ti por tu trabajo. Muchas gracias, Carmen. Nos vamos con esto. Gracias a quienes han seguido esta transmisión en la República Mexicana. Gracias a quienes están aquí desde hace rato, a ustedes, jóvenes estudiantes de la universidad y demás que los acompañan. Gracias, Rector, por permitirnos estar aquí esta mañana en esta universidad que es el recinto donde al rato se van a entregar estos premios nacionales de periodismo, este Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias a todas, gracias a todos. Lo esperamos el día de mañana, tempranito a las seis y por lo pronto lo dejamos con esto, que es parte de lo que hemos informado en una mañana como esta.